Nuestra ceremonia dominical Un oficial de la mano en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ser sureño es algo muy distinto Usted siente más la emoción por el equipo Usted hace cosas que ningún otro hincha común le haría a usted Es una pasión muy grande Es un estilo de vida Es una alegría de la segunda casa Es representar a la ciudad La sur es una familia muy grande Es un gran equipo Realmente estamos alentando al equipo más grande de Colombia Es lo que nosotros Desde que vinimos la primera vez a la cancha Nos nació como en el corazón, como esa semillita Esto pasó de ser las oportunidades más grandes que han existido para nosotros como jóvenes y como barristas Tener el equipo acá en el corazón y siempre estar alentándolo No importa si el equipo está en ocasiones bajas, ocasiones altas, no entiendo Acompañar al equipo en todos los viajes Es como estar ahí con todos los partidos en la tribuna alentando al nacional No es simplemente una barra popular, sino una familia Todos somos unidos y somos la más grande de Colombia y del continente Somos muy unidos y siempre estamos apoyando al equipo más que todo en las malas Y no pasa ni siempre Allá entera, sureño, se llaman el alma, todo por nacional Un amor inexplicable, se llaman la sangre en el corazón, en la piel Que se llaman la piel, como todos nosotros De la cuna al caón De la cuna al caón Vivimos por nacional Toda la cosa pasa Ser sureño es una cosa muy especial Nosotros los sureños hermanos Somos otra clase de gente Otra clase de personas viviendo el fútbol Ser sureño es lo más bonito que es poder en la vida La celebración va a consistir en un concierto Donde van a haber cuatro géneros musicales predominantes Después va a tocar Alcoliricos, que es una banda de hip hop Después dos minutos de Argentina Una banda de punk rock muy reconocida en el mundo Muy amiga de la hinchada nacional Después Henry Fiol, un salsero histórico Después Jean Carlos Centeno Un gran exponente del vallenato en Colombia Y bueno, contentos de haber podido reunir a estos artistas En torno a una cosa que nos une a todos Y es ser hinchas de nacional En caso de que nos diferencien los géneros musicales Recuerdo el primer día que vine a verte Y mucho estaba orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón Toda mi vida con esta pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esta canción Vamos a ver el poquito Vamos a ver el poquito Vamos a ver el poquito El primer día que vine a verte Mi cucho ya estaba orgulloso por verme verte En la cuna hasta el tacón Toda mi vida con esta pasión Ahora sé que fue mis hijos también en esa canción Toda mi vida con esta pasión Toda mi vida con esta pasión Ahora sé que fue mis hijos también en esa canción Toda mi cucho ya estaba orgulloso por verme verte Toda mi vida con esta pasión Toda mi vida con esta pasión Toda mi cucho ya estaba orgulloso por verme verte Yo estoy acá hace 20 años Desde el día cero Antes de comenzar la barra Y lo único que siento es amor, alegría y orgullo De pertenecer a los del sur Estamos hablando de mediados de los 90 Nacionistas, nacional, un equipo grande a nivel de Colombia y Suramérica Pero a nivel de barra no teníamos una barra popular Yo era muy joven, era adolescente y desde niño iba al escándalo verde Tenía ahí unos amigos que también tenían la misma idea Y empezamos a mirar, a analizar cómo podíamos hacer A mediados de noviembre, hace 20 años Nacional iba a jugar con River Plate Un partido de Supercopa En ese momento vimos la oportunidad de formar la barra Y de venir al estadio ya como una barra organizada Entonces al comienzo fue duro Fue duro y no logramos consolidarnos Ni tener una gran cantidad de integrantes de la barra Pero hubo un partido en 1998 con Junior Donde llegamos a ser alrededor de 300 En ese momento fue donde yo personalmente sentí Que íbamos a crecer y que íbamos a seguir creciendo Teníamos claro que no queríamos un nombre Que tuviera algo que ver con los colores del equipo O con el nombre del equipo Empezamos a analizar y vimos que Nacional En ese momento se hacía en el Arco Sur O sea, el Camerino quedaba en Sur Entonces nosotros pensamos Bueno, la tribuna va a ser la Popular Sur ¿Por qué no sacamos un nombre que tenga que ver con la tribuna? Y también por algo que es una realidad Y es que nosotros nos identificamos Con lo que era el estilo de barra del sur del continente Ver el crecimiento de la barra Lo que han logrado los líderes que ahora están en la barra Como han logrado consolidar la barra Los proyectos y lo que se viene haciendo con la alcaldía Este tipo de eventos O sea, es algo que en su momento era algo que no nos imaginábamos Y que ya cuando uno está acá Como hoy celebrando los 20 años Yo siento mucho orgullo, satisfacción Y aparte del tema de los 20 años Es los proyectos que ha logrado consolidar la barra Proyectos deportivos, sociales Celebrar como barra durante 20 años Es el cambio que ha sufrido la metamorfosis que ha tenido la barra Primero, nos parecíamos muchas las barras argentinas Ya la barra es una cuestión que tiene una visión social Una visión de cambio Se lidera a nivel nacional Y yo digo que a nivel suramericano Un cambio y una transformación en el barrizo Como barra podemos celebrar más allá de 20 años Una historia llena de aliento De acompañamiento, de lealtad, de amor De trascender ser hincha de un equipo Para convertirse en ser gestores De la sociedad, del pueblo, de la esquina, del barrio Sureños, ustedes saben que crecí con ustedes Que la mayoría son mis amigos Y que los quiero como un carajo Feliz cumpleaños para todos Un muy feliz cumpleaños A la barra los del sur Felices 20 años A seguir haciendo lo que estamos haciendo Que lo estamos haciendo muy bien Un feliz cumpleaños para la banda más grande de Colombia Los del sur Somos 20 años Siguiendo a este equipo que nos llena el corazón Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños sureños Cumpleaños feliz Qué lindo, qué lindo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ya ganamos, perdimos Igual nos divertimos